Bueno, cuando nos ganamos nuestro primer Grammy, la verdad es que nos sorprendimos mucho porque era algo que no esperábamos y nos tomó algún tiempo darnos cuenta de lo que estaba pasando y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos por este premio y quiere decir que todos los años que hemos estado trabajando duro por la música han valido la pena. Bueno, el mayor aprendizaje que he obtenido al trabajar con estos artistas es conocer el significado de la palabra humildad. La mayoría de los artistas que son grandes son humildes y eso es algo que uno tiene que mantener siempre. El primer disco que compré, en realidad no lo compré desde que comencé en la música, porque los discos los compraba mi papá, yo no. El primero que yo compré creo que fue un disco de Queen que tenía una canción que se llama Play the Game y fue mi primer equipo de sonido de sonido que compré y el disco lo estrené ahí. Fue muy importante para mí porque me pareció que esta banda era muy adelantada a la época y entonces influyó mucho en la manera que yo comencé a ver la música. Bueno, yo lo que le aconsejaría a los participantes de Vive la Música es que, además de estudiar y escuchar los consejos de los asesores y de los jurados, hay que mantener los pies sobre la tierra y ser, a veces es más importante que el talento ser responsable y disciplinado, porque de nada sirve un músico talentoso que nadie puede contar con él. Así que, mantengan los pies sobre la tierra, sean responsables y destáquense por ser una persona decente, responsable y disciplinada. Yo, si fuera participante de Vive la Música, creo que audicionaría con una canción que fue la que empecé yo, que fue una canción que cantaban Los Ángeles Negros. No sé quién era el autor, pero la canción se llama Si Las Flores Pudieran Hablar. Con esta canción yo competí en un concurso en mi natal Chiriquí, en una emisora, cuando tenía como 10 años, por ahí más o menos, y gané el concurso. Así que creo que haría lo mismo, repetiría con esa canción. Bueno, la música para mí es todo. Empezó como un juego de niños y nunca pensé que sería como mi manera de vivir. Así que le doy muchas gracias a Dios que este sueño se convirtió en realidad y ahora puedo decir que vivo de la música. Es todo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!